Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Sol que se está gastando en piedras blancas y turbias corrientes Besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde Amadura el silencio por el agreste vientre de tus guardas Quieren rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver